Con la llegada del nuevo gobierno federal implementarán cambios que prevén reduzcan costos como es el caso del voto electrónico que disminuirá los gastos en próximas elecciones. El Instituto Nacional Electoral, INE, contempla para la mitad de 2019 estudios y un modelo de votación electrónica a fines de año para su desarrollo y fase de pruebas en 2020. La nueva modalidad de voto será implementada en ocho entidades que tendrán elecciones en 2021, en donde la ley permite el sufragio de connacionales residentes en el exterior. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que las pruebas podrían realizarse en 2021 y servirán para realizar la jornada de 2024, en la que los mexicanos extranjeros podrán votar en comicios federales por la vía online. Aunque el voto electrónico es la forma más viable de reducir costos en los comicios, el INE está obligado por la Constitución a operar una elección analógica, en la que el sufragio se da en papel y el cómputo es manual. En 2018 el INE contrató a 45.000 capacitadores durante casi cinco meses para visitar 11,4 millones de ciudadanos, de modo que para capacitación y organización de los comicios se destinaron más de 1.000 millones de pesos. La impresión de papelería electoral, al menos 89 millones de boletas, también genera un fuerte gasto ya que todas deberán imprimirse en papel seguridad. A eso se suman costos de mamparas, tinta indeleble, marcadores, crayones y en traslado y custodia de las boletas, además del traslado de paquetes electorales para su cómputo en consejos distritales. Con información de Vanguardia, el Universal y Poli con acento agudo tico.mx, foto, il, c, t, r, u, j, i, l, l, o, c, u, a, r, t, o, s, c, u, r, o, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments